El arrecife de Puerto Morelos es considerado uno de los más grandes del mundo. Por tal razón, resultó seleccionado en el estado para la certificación de la lista verde de áreas protegidas. Esta es una herramienta que reconoce los logros y el trabajo de conservación de las distintas áreas protegidas en el planeta. Dicha idea se expondrá en la conferencia de partes COP13, que se realizará en diciembre de este año en Cancún. Cabe destacar que la lista verde de áreas protegidas es una iniciativa global promovida por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que busca evaluar y estimular la eficiencia en la gestión de espacios naturales a través de estándares globales. Evalúa puntos como planificación, la efectividad de manejo, los términos legales, la gobernanza y la sostenibilidad en la gestión del área.